Centauro criado entre chacolíes y alcoholes de madera, rápido ante la esencia de la cebolla y el anca rubia de las yeguas. No conocía sino el habla que habla la uva, el volantín de sus tiempos de potrillo y la chaucha de quienes le iniciaron en las pistas del hipódromo Chile. Poseído de un ímpetu sobrenatural, arrollando todo lo que hallaba a su paso, iluminado por un resplandor de gorgo.